Hola a todos chicos, como podéis ver el vídeo de hoy es un vídeo especial y es que en este vídeo voy a estar limpiando mi acuario y vais a ver mis animales después de bastante tiempo y es que para aquellos seguidores más antiguos recordaréis que este canal antiguamente era solo de animales y de repente pegué un cambio y dejé de subir ese tipo de vídeos pero en este vídeo vamos a hacer una excepción y vamos a limpiar el acuario así que cojo la cámara y os venís conmigo ok, pues ya estamos aquí abajo así que paso a enseñaros los acuarios así que como podéis ver aquí tenemos el acuario grande con la planta que ha crecido enormemente pero si vamos a ver un poquito los peces, por cierto el agua está de este color así como con un color marrón por la hoja de almendro indio que estará por ahí escondida debajo del tronco aquí tenemos los molis que como veis han crecido bastante, ahora son más aparte de eso también tengo las crías en el otro acuario vamos a ver dónde está el plecostomus mira, aquí tenemos la carpa sumunkin, que la carpa es la culpable de que el filtro esté fuera de su sitio lo que hacen es desconectar el filtro y si yo no me doy cuenta durante dos días como ha sido el caso pues como veis el agua está llena de partículas esas partículas es porque el filtro no las ha podido filtrar porque básicamente si lo desconectan deja de funcionar y luego seguramente tengamos el plecostomus por aquí escondido en algún lado aunque ahora mismo no le veo, igual que la botia payaso mirad, la botia payaso se ha puesto ahí al fondo en todo pero no se llega a ver igual que el plecostomus que está justo ahí abajo pero bueno, en resumen aquí tenemos el acuario grande y ahora ya venimos con el kit de la cuestión y es este acuario este acuario la verdad está en unas condiciones malas no lo siguiente así que he pensado que estos peces los voy a pasar al otro acuario y así me quito trabajo de encima lo digo porque últimamente no tengo tiempo de limpiar ambos acuarios ni de dedicarme a tener dos acuarios así que lo que voy a hacer es unir todos en uno y así será más fácil y prefiero tener uno en buen estado que tener uno en regular estado y otro en mal estado así que en vez de tener dos acuarios y tenerlos mal cuidados prefiero tener uno y tenerlo bien así que esta va a ser nuestra aventura del día de hoy voy a intentar limpiar el acuario pequeño pasaré los peces, ese acuario lo voy a dejar guardado y nos encargaremos de que el acuario grande esté en un estado perfecto así que la idea es pasar los mollys que tengo yo en el acuario pequeño porque en el acuario pequeño únicamente tengo alevines de molly pero alevines que ya tienen suficiente tamaño para estar con los adultos y también tengo coridoras que no hay problema por estar en el acuario grande así que sin mucha más dilación, manos a la obra paso número 1 como veis las luces de este acuario se rompieron hace cosa de una semana por eso no van y el acuario se ve todavía peor vamos a quitar la tapa eso sí que va a ser lo primero primerísimo y vamos a ver el acuario desde arriba fijaros como están las algas que había por aquí se han secado y tienen muy muy mala pinta por ahí tenemos el coco que también pasaremos al otro acuario los filtros, el filtro de cascada ha dejado de funcionar porque hay muy poco agua por ahí tenemos los alevines de molly correteando no sé si vais a llegar a ver alguno y también tenemos las coloridades por ahí bajas como tal no hemos tenido ninguno o sea ningún pez se ha muerto pero sí que es cierto que estas condiciones no son aptas así que vuelta la cámara al sitio y vamos a correr ahora mismo acabo de quitar la planta la he dejado ahí y el acuario como veis ya lo he levantado y para tenerlo levantado lo he puesto con un tenedor así que ya lo tenemos abierto y listo tengo aquí una mega red para atrapar los peces porque madre mía atrapar estos alevines de molly no va a ser nada nada fácil porque se mueven muy rápido y hay muchos lo difícil va a ser que hay muchos uepa ojo hemos cogido ya tenemos una coridora y tres o cuatro alevines de molly lo quería enseñar pero creo que va a ser complicado así que voy a intentar mover la cámara con una mano y con la otra llevar los peces al otro acuario lo conseguiremos ahí los tenemos vamos a moverlos vamos a moverlos dejarlos aquí un poco por cierto el tema de aclimatación los dos acuarios siempre los he cuidado igual están a la misma temperatura todo así que tampoco hace falta aclimatarlos mucho lo vamos a dejar aquí un poco y ahora en cuanto pueda los soltaré quizás esta toma no ha estado grabada perfecto pero bueno estoy intentando hacerlo mejor porque en una mano tengo dos peces y en la otra tengo la cámara fijaros ahí tenemos los alevines son cinco ojo todavía hemos pillado bastantes y la coridora que está ahí en el fondo se va a ver bien ya los vamos a soltar dejarlos que naden eh la coridora no se suelta se ha quedado es que quiere ir hacia abajo ahora se acaba de soltar perfecto ok de vuelta al tajo y a pillar los que quedan que ya deberían de ser más bien pocos por no decir que de momento ahora solo estoy viendo dos molis o uno no mira hay tres de momento aquí estoy viendo tres molis vale tengo a dos de ellos pero voy a intentar pillar al otro y así llevarlos juntos por no hacer más viajes vale he pillado a uno pero de los dos que había otros ha vuelto a ir vale si consigo que se mueva y pillo a los tres juntos vale 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 mira y acabo de ver a otros pero si hay cuatro en el acuario todavía porque se quedan por las esquinas y aguantan ahí pero bueno vamos a llevar a estos tres que son bastante grandes al acuario vamos a llevarlos vamos a llevarlos vamos a llevarlos vale tranquilos tranquilos madre mía esto de grabar con una mano y con la otra pillar peces no es fácil pero bueno como veis tienen un tamaño ya considerable son incluso de tamaño parecido a los que hay en este acuario fijaros que se acrimate en unos segunditos para tampoco soltarlos y que estén mareados como veis a lo tonto el acuario se está llenando de molis pero bueno a mi me gusta y mientras el acuario esté bien que ya os digo que es la idea de este vídeo y de esta serie de vídeos que voy a estar haciendo que luego os contaré vamos a soltarlo así no te metas otra vez a la red vale listo ya los tenemos ahí si mis cálculos no fallan aquí debería de haber únicamente un molin más pero también es cierto que solo hemos pillado una coridora y yo creo recordar que tenía más así que vamos a buscar porque seguramente estén escondidos por aquí lo malo es que este acuario al tener plantas y demás ojo aquí tenemos la otra coridora vale jope encima es de color marrón y se esconde debajo del coco y el otro alevín de molly dos ojo dos alevines de molly los teníamos escondidos en el calentador así que vamos a ver cómo hacemos para pillarlos por cierto voy a quitar el coco con cuidado de no hacerle daño a la pobre coridora ya os digo estas coridoras sí que son son bastante agresivas bueno agresivas es difícil de atraparlas no es tampoco que te vayan a venir aquí a morder obviamente pero es complicado está muy estresada pobrecita pero bueno ya la hemos atrapado vale tenemos ya la coridora y una alevín de molly nos queda otro alevín de molly yo lo que quiero hacer es pillar a los tres juntos vale 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 tranquilos tranquilos vale ya está ya está ya tenemos ahí los dos alevines y la coridora y en principio no quedan más peces así que vamos a repetir jugada pillo la cámara tranquilos la coridora es la que más estresada está porque claro acostumbrada a estar siempre en pareja con la otra pues ahora de repente que la hayamos atrapado y todo pues está ahí en un ataque de ansiedad o estrés como le queráis llamar ahora sí que podemos vale vamos a soltarlos con tranquilidad para que no se asusten tampoco vale listo ahí los tenemos tampoco es buena idea hablar en voz muy alta así que vale aquí tenemos el acuario vamos a mirar desde arriba para que veáis la cantidad de mollys que hay ahora fijaros ahí tenemos varios tenemos bastantes mollys la verdad el acuario ha quedado bastante bastante bonito considero yo de momento así que lo que voy a hacer para que se relajen ahora es darles de comer chicos hago un pequeño parón rápido para deciros que los chicos de Dream me han enviado este producto y son los sponsors de este vídeo la empresa Dream entre muchos otros productos fabrica este producto de aquí que es para que vosotros podáis tapar vuestras webcams de forma sencilla con estas pegatinas son muy fáciles de colocar únicamente la quitáis la pegáis donde queráis pues en vuestro Mac iPhone o en la webcam que vosotros tengáis y así os aseguráis de que estáis completamente protegidos así que una vez hecho este para un publicitario a seguir viendo el vídeo chicos aquí tenemos la comida vamos a echarles un poquito nada más solo para que se relajen estén tranquilos vamos a echar un poquito así unas escamitas suficiente así se podrán poner a comer todos relajarse y estar tranquilos y por aquí tenemos lo que queda de este acuario como veis tengo filtro calentador todo voy a subir incluso un poquito el ISO para que veáis mejor como está lo que voy a hacer pues es pasar el coco las plantas pues supongo que las acabaré quitando y no las voy a utilizar quitaré el agua del acuario y este acuario pues lo guardaré le daré un poco de limpieza y lo guardaré me voy a hacer ese proceso de limpiar este acuario mientras tanto cargo a la cámara que tiene muy poca batería luego vuelvo con vosotros para enseñaros como limpro el filtro del acuario como limpiamos el acuario grande y finalmente los planes que tengo de cara al futuro con ese acuario con los vídeos de animales así que nos vemos en nada chicos hasta ahora así ha quedado la zona donde estaba antes el acuario así que ahora lo que voy a hacer es ponerme a limpiar este filtro para que este acuario ya esté perfecto así que ahora voy a proceder a poner el filtro aquí más que nada porque no vaya manchando y así lo limpiaremos mejor así que vamos a coger el filtro con cuidado vamos a dejar que el agua escurra ahí lo tenemos dejamos que se escurra bien este filtro le cuesta y ahora ya lo pasamos aquí ahí lo tenemos ya lo podemos ahí sacar ok como podéis ver ya tenemos aquí el filtro así que lo que vamos a hacer ahora es dejar el cable por un ladito vamos a separarlo como veis hay bastante suciedad eso sí esto lo vamos a dejar y ahora vamos a llenar esto con un poco de agua y vais a ver la suciedad que tiene el filtro o sea es brutal vamos a vacilar todo aquí y vamos a empezar a limpiarlo como veis el agua se ha quedado completamente negra y es que este filtro absorbe increíblemente la suciedad del acuario eso sí lo que voy a hacer es tirar ya el filtrado biológico que tenía porque estas bolas la verdad no me gustan nada y filtran súper mal es decir las voy a cambiar por cancillos normales vamos a cambiar el agua ya eso sí vale vamos a llenarlo de agua limpia cristalina y a ver cómo sale en la segunda limpieza vale pues ahora ya sí que sí ha quedado completamente limpio vamos a quitar el agua que esta vez también se ha quedado de color marrón pero ya no tanto ahora ya por último vamos a limpiar esta pieza de aquí que es donde está el bueno por donde pasa la suciedad vamos a decir las rendijas por donde pasa y vamos a darle con un poco de agua esta zona ya os digo no está muy sucia por donde el agua pasa y después se filtra así que esta zona está relativamente limpia en comparación con por ejemplo la esponja pues ha quedado ya limpio así que ahora quedaría montarlo que en este caso vamos a colocar esta pieza aquí colocamos la esponjita y ya os digo los canutillos luego veréis como los pongo como podéis ver ahora el filtro ya está funcionando lo único malo es que lo que pasa voy a quitar un poquito de zoom de la cámara como veis el filtro funciona con ventosas pues lo que hacen los peces en este caso el plecostomus y la carpa es darle golpecitos a las ventosas de tal forma que el filtro se sale y al salirse pues deja de funcionar así que voy a intentar que el filtro se quede ahí y si no pues ya compraré algún adaptador para que no lo puedan mover por cierto ya estamos en diciembre aunque me veáis en manga corta hoy hace buen día pero ya he encendido el calentador para que tengan la temperatura adecuada de momento no he puesto filtración biológica únicamente he puesto mecánica en el sentido de que no hay nada biológico filtrando está el filtro y ya está pero lo que quiero hacer yo ahora mismo es que el acuario esté limpio y después ir añadiendo cosas así que vamos poco a poco creo que desde aquí se pillan pocos reflejos o eso creo yo así que como podéis ver así va a quedar el acuario momento y así van a estar los peces la idea es que ahora ya no voy a separar a los alevines de moli y a medida que vayan naciendo pues dejaré que estén por el acuario de forma natural así que ahora tenemos los molis tenemos la botia payaso el precostomus y la carpa y bueno no olvidarnos de las dos coridoras fijaros ahí tenemos todos los molis nadando la verdad es que me gusta mucho la estética que dan al acuario y luego del otro lado tenemos también más molis todos los peces así que a ver si esta vez no me quitan el filtro que como veis lo he dejado justo ahí así que ahí tenéis el acuario como está ahora mismo ahora sí que este toque el agua está turbulenta porque se tiene que filtrar se tiene que limpiar así que mi idea y el primer paso con este acuario es conseguir que el agua esté cristalina de decoración pues bueno tengo esos dos troncos y nada más porque primero quiero que tener el agua en perfectas condiciones y ya posteriormente pues ponerme a decorar y más cosas madre mía gente hemos llegado ya al final de este vídeo y es que es el primer vídeo de animales que subo en tantísimo tiempo intentaré subir de vez en cuando algún vídeo para enseñar mis animales ya que sé que la mayoría de vosotros queréis ver en este caso voy a intentar hacer una especie de miniserie en la que voy a estar arreglando mi acuario hasta que al final quede un acuario decente porque lo que tengo ahora mismo comparado con lo que tenía hace unos años no es nada porque tengo el acuario súper descuidado para los que seáis seguidores muy veteranos de canal sabéis que hace cosa de no sé tres años más o menos tenía el acuario bien con plantas iluminación con el filtro bien los peces estaban bien y actualmente lo que habéis visto no tengo iluminación en el acuario porque se rompió el filtro se suelta todo el rato los peces están regular y la decoración no hay nada y por otro lado tenemos el apartado plantas que tampoco hay ninguna pero vayamos poco a poco lo primero que he querido hacer en este vídeo es darle una buena limpieza a fondo a ese acuario en este caso pues he también limpiado los cristales he hecho un cambio de agua por eso habéis visto que el acuario no estaba del todo lleno tengo ahora el agua con el producto hasta que se quite el cloro y luego volveré a llenarlo y ahora el filtro ya está funcionando que seguramente se acabe soltando tenga que volver a ponerlo así que para próximos vídeos ya sabéis lo que vamos a hacer intentaremos arreglar el filtro y la iluminación del acuario y después iremos paso a paso cuando ya tengamos el filtro y la iluminación intentar tener el agua en buenas condiciones agua cristalina pH correcto y todo después intentaremos decorarlo y ya por último el tema de las plantas así que si queréis apoyar esta serie dejar un pedazo de like suscribiros al canal y comentarme por aquí ideas o consejos que me queráis dar también os voy a invitar a pasaros por mi Instagram que es donde últimamente estoy hablando con vosotros donde subo historias hoy he subido algunas historias hablando sobre el tema y algunos de vosotros me habéis contestado así que os invito a pasar por mi Instagram personal y en Instagram del canal dejáis follow y me habláis por ahí también os voy a dejar por aquí el canal de Twitch en el que intento hacer directos de vez en cuando hablando con vosotros aunque últimamente no tengo mucho tiempo y sin nada más que deciros chicos espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!